Hola, ¿cómo estamos? Aquí en domingo, ya lo sabéis, no vamos a misa, pero sí hacemos vídeo. Primero, me saco las gafas y os saludo a todos y todas. ¿Cómo estáis? Espero que os haya ido muy bien el verano, se termina ya, estamos en septiembre y en breve empezamos... Bueno, yo no, pero mis hijos empiezan los colegios y todo Dios empezará la vida normal, dentro de lo que cabe, porque no veas el año y medio que llevamos. Pero bueno, aquí estamos, un dominguito más y aquí estoy con vosotros. Hoy os voy a explicar una anécdota, sí. ¿Qué pasa? Que, por supuesto, ya sabéis que tengo tres libros biográficos, Mi vida en juego, Confesiones de un gángster de Barcelona y El gran golpe del gángster de Barcelona. ¿Vale? Casi todas mis anécdotas que os he ido explicando en mi canal YouTube son de Confesiones de un gángster de Barcelona. Ya sabéis que el primero y el último me los quitó una abogada de malas formas y hace un año que ya los tengo. Mi vida en juego, por una parte, que pensar que este libro es hasta desde que nazco, por decirlo así, hasta que me quieren meter en prisión, me detienen por primera vez. ¿Vale? Esto, Mi vida en juego, Los orígenes del gángster de Barcelona. Luego va Confesiones de un gángster de Barcelona. Y por último, El gran golpe del gángster de Barcelona. ¿Qué pasa? Al tenerlos ya en mi poder y poderlos publicar, pues sin querer me los he vuelto a ojear. ¿Vale? Y claro, hay anécdotas 50.000 que no he explicado aún, que salen en los libros, tanto en Mi vida en juego, tanto como en este. Que para mí es la hostia porque es mis últimos delitos y ya mis últimos años de cárcel y cómo empiezo mi reinserción, que de verdad es muy interesante. Entonces, ¿qué pasa? Por supuesto que he encontrado anécdotas nuevas en los dos libros para poderos explicar. Pero es como hacer spoiler. ¿Vale? Entonces, no voy a explicar una anécdota de mi pasado, sino voy a explicar una anécdota de hace bien poquito. ¿Vale? La anécdota va a ir de mi primera fiesta o mi primer desmadre después de la pandemia. Después de todo esto que nos pasó en marzo del año pasado. Entonces, llevamos 16, yo al menos llevaba ya 16 meses sin salir de fiesta. Yendo a los amigos, por supuesto, pero no salir de fiesta a una discoteca ni ir por ahí. ¿Vale? Esto, supongo que en otras comunidades sí que se abrió el ocio nocturno, pero aquí en Barcelona no. En Barcelona, cuando quitaron ya todas las restricciones, en Barcelona se volvieron a poner. Hubo mucho desmadre, supongo, y hubo muchos contagios. Y entonces se decidió en Cataluña de cerrar el ocio y solo podían abrir hasta las 12 y media. Entonces, pues muchas discotecas y tal, pues no abrieron. Yo, por mi parte, claro, salir de 9 a 12 y media de la noche, pues claro que está bien. Mejor que estar en casa como hemos estado estos tiempos. Pero claro, yo en mi caso, yo cuando salía hace un año y medio o dos años, si salía a Loto, al Pachá, al Soco, a cualquier sitio donde me habían invitado o donde iba a ir, como mínimo empezaba a ir de 2 a 3 de la mañana, porque se cerraba a las 6. Vale, entonces, claro, a mí esto de salir tan temprano y a las 12 y media irte para casa, pues no me decía nada y no había salido de fiesta aún. Pero, ¿qué pasó hace dos fines de semana? Pues que un amigo mío, Rubén, cumplía su cumpleaños, 32 años, hace unos años que lo conozco, ya lo considero no un buen amigo, pero sí un amigo de verdad, siempre ha estado ahí en estos años que nos hemos conocido. Y, por supuesto, cuando me dijo que estaba preparando su cumpleaños y se iba a estar con él, le dije que sí. Entonces, la verdad que no porque estuviera yo, había mucha más gente, éramos bastantes acompañándoles, pero el chaval pues quiso hacerlo bien, contrató un restaurante para que fuéramos a comer, contrató una limusín, una de estas que caben 20 personas, pero como estamos en pandemia de esta, en restricciones, pues solo podíamos ir 10 en la limusín, que ya estaba bien. Y luego también contrató un reservado VIP en una discoteca, ¿vale? El bachata club o bachata dance, algo así. Yo en mi vida había ido, pero tengo que reconocer que me lo pasé muy bien. Raúl había invitado a amigos y amigas muy simpáticos todos, a todos les estoy agradecido por el fin de semana largo que hicimos. Y bueno, empezó la fiesta un sábado y terminó un lunes, así que imaginaros cómo fue. ¿Qué pasa? Que yo, ya lo sabéis, que sí, estoy habituado a fumar porros, sí, ya está dicho, pero no bebo. Y claro, ¿qué pasa? Que cuando fuimos a comer al restaurante, muy bien, el Nou N9, ¿vale? El Nou restaurant está ya en la montaña, en Valvidriera, súper guapo, súper bien, nos atendieron de maravilla, carnaca, patadas, de todo, ¿no? Pero claro, bebida también. Yo ahí aún no empecé a beber, la verdad que es que no me gusta, ya he bebido mucho y entonces pues ahí fui con agüitas y tal, pero cuando ya terminamos de comer, pues como es un restaurante que aunque hay interior, hay también espacio libre en el exterior, pues yo me fui para el exterior a fumarme, igual que otros se fumaban un cigarro, pues yo me fumé un porrito. Hay varios del personal, de camareros y tal, pues vinieron, yo creí que me iban a dar la bronca por fumar porros en el restaurante, pero no, venían a saludarme, a decirme que me seguían por YouTube y tal y cual, y que su jefe no les dejaba fumar porros y tal, pero que a mí, como era yo, pues sí. Pues yo ahí seguí fumando, sí que les di dos o tres porrillos a los camareros como regalo y hubo un personaje, que luego este personaje tiene algo que ver, que me viene así por detrás cuando yo estaba haciéndome el porrillo y, hola Dani, que soy amigo de la Avellan. Ya cuando me dijo aquello, tenía que haber cogido yo, pero bueno, aquello que, ah, amigo de la Avellan, Avellan es un chaval muy majo, el Sergio Avellan, y la cosa que yo digo, bueno, pues si eres amigo suyo, pues también eres amigo mío, estuvimos ahí hablando. La cosa que cuando ya habíamos, después de la comida, trajeron la tarta, a mi amigo le habían desregalado dos botellas de esas súper caras de champán con oro por medio y entonces las teníamos en el congelador para que se pusieran frías y bueno, la cosa que ahí sí que empezamos a beber un poquito y yo, ¿no? Probé el champán y tal. Entonces ahí ya nos viene a buscar la limusín, con la limusín ya nos vamos para Barcelona, empezamos a dar vueltas por sitios donde para grabamos, era un espectáculo, era la, es la Hammer esa exagerada de grande, en blanco, muy bonito y la verdad, pues que fue todo un espectáculo. Luego ya, cuando terminamos de dar vueltas por Barcelona, nos llevó a la discoteca, ¿qué pasa? Que en la, en la, en la, en la limusín, al venirnos a buscar sí que había, había alcohol, había hielo, pero no tenían aguas, ni tenían Coca-Cola, ni tenían nada. Entonces pues yo, por el cachoteo de estar ahí, ya le empecé a meter, el único agua que había era en hielo y no me gusta beber hielo solo, así que le puse whisky, ¿vale? Y ahí empezó el, 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 lo bueno. Porque claro, yo, si me veo una cerveza, ya trato a todos de tú. Pues si empiezo a beber whisky, imaginaros la que lié. La cosa que cuando llegamos a la discoteca, ya sabéis, Bachata es una discoteca latina, ahí habían tías por todas partes, y si no bailas, no te comes un torrar o un colín, como queráis llamarlo. Hace poco me preguntaban cosas para ligar, pues tío, bailar, bailar, fundamental, bailar, si no bailas en una discoteca, no ligas, y más en una discoteca latina, tienes que saber bailar, o al menos intentarlo. Yo la verdad que me lo pasé en grande, no, 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 no voy a meterme en camisas de encebaras, tuve la suerte de que había un chaval que era profesor de baile, y yo le iba viendo que el tío bailaba hasta con dos, y le intenté imitar todo lo posible, y yo ahí me lo pasé muy bien, la verdad que pude bailar con dos chicas a la vez, luego nos fuimos a una casa a las doce y media, se cerró en la discoteca, nosotros habíamos alquilado una casa grande para poder seguir la fiesta, y para allí nos fuimos de fiesta. ¿Qué pasa? Que esto ya fue domingo, domingo por la mañana, toda la fiesta, patatín, todo eso, y aquí no termina la anécdota. ¿Os acordáis aquel amigo del Sergi, Abella, que me dijo, oye, que patatín, patatán? Pues aquel chaval, como yo le había dado un par de porrillos, él me dio cuatro pirámides verdes, que según él me dijo, eran de gelatina de LSD. ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! Señores, ya sabéis que yo antes me metía el ácido también por la vena. Entonces, el lunes por la mañana, después de todo el resacón de sábado y domingo, de todo lo que había bebido y fumado, el lunes por la mañana estaba así como hecho polvo, y se me ocurrió, digo, hostia, digo, mañana yo me despierto tarde, se me ocurrió tomarme un triangulito de esos. Si me visteis en las historias del lunes, solamente hacía que decir, la droga es mala, no os droguéis. La verdad que llevaba, me subió más de lo que yo creía. Siempre con los alucinógenos, en los vídeos que tengo sobre alucinógenos, lo digo, tenéis que estar siempre acompañado con gente que sepa de lo que va el tema, o si no, podéis tener un susto. Yo, con toda mi experiencia dentro de las drogas y con los ácidos, no lo llegué a pasar mal, lo reconozco, lo pasé bien, pero porque mi cabeza está muy preparada para todas esas sustancias, porque, por suerte o desgracia, las tomé muchas, en la abuse de ellas en mi juventud. Yo creo que si no hubiera pasado eso, el lunes no sé cómo lo hubiera aguantado. Pero, gracias a este cuerpo de metro ochenta y ciento diez kilos, pues, pude aguantar ese pedazo de hostia que me dio, que me tuvo todo el lunes, medio volado. Estaba con los pies en el suelo, sí, pero se me iba la cabeza. Si alguno entró en mi Twitch, intenté hacer Twitch, digo intenté, y solo pude estar una hora y pico, y lo corté, porque creí que no es justo que la gente entre en Twitch a charlar conmigo y yo esté o estuviera así de colocado. Para mí creo que no era lo justo y lo corté, pero si alguno queréis verlo, como estaba, solo tenéis que ir a mi canal de Twitch y ver el lunes ese, el Twitch que hice. Bueno, chicos, con esto os quiero decir que hay que tener cuidado con todas las sustancias. Hace poco me preguntaron que drogas son las peores. Para mí, yo creo que el alcohol y el tabaco, ¿vale? Son las que más daño hacen y encima están promocionadas por el gobierno, ¿vale? Y entonces es muy difícil de quitarse. En sí, este vídeo está para que os lo paséis un poquito bien, pero también para advertiros que según qué sustancias no las podéis tomar solos o así, a la buena de Dios, sin ninguna información. Yo digo que las, os decía que las drogas son malas. Bueno, sí, son malas, pero son malas porque no las sabemos utilizar los humanos. Las drogas están ahí, de toda la puta vida de este mundo han estado ahí y las hemos intentado utilizar para la medicina y para nuestro bien. Luego, los que las hemos utilizado mal somos los humanos, nosotros. Somos los que no sabemos consumir las drogas. No es que las drogas sean malas, sino que nosotros no sabemos consumirlas. Ese es mi consejo para todos vosotros en este día de hoy. Que las drogas no son malas, sino que no sabemos utilizarlas. Así que chicos, espero que el vídeo os haya gustado. Deis muchos likes y nos vemos el próximo miércoles. ¡Chao!